¿Qué tal mi gente? Bueno, estamos aquí en el set. Mi nombre es JC y estamos en el set aquí de mi nuevo tema, Loco Corazón. Es un tema muy interesante y una bachata bien saborosa para bailar y bueno, tiene un mensaje bien interesante porque fue un muchacho que fue desilusionado por una muchacha que, como quien dice, lo enamoró en la primera noche. Y entonces, después de ahí, la tipa como que, no sé, se desapareció o algo, no sé qué pasó. Ustedes van a ver en el video qué pasa. Pero nada, ¿qué está pasando con JC en estos momentos? Estoy trabajando, produciendo, escribiendo, componiendo, mezclando, haciendo un poco de todo. Estuve un poco afuera del negocio porque estaba con mi familia, dedicándome un poco más a mi familia. Pero ahora vengo bien fuerte con un álbum, Bachata to the Next Level, que viene por ahí bien diferente y espero que la gente me siga apoyando. Los DJs, si quieren mis drops, ya ustedes saben, chequen este email que está ahí y hagan un request. Si quieren los instrumentales, acapellas y todo eso. Y mi gente, ya ustedes saben, los fanáticos de todo el mundo. De Ecuador, de Europa, de Suramérica, completamente, que son la gente que me apoya muchísimo. Mi República Dominicana, Puerto Rico y especialmente los Estados Unidos. Gracias a todo el mundo por todo el apoyo. La verdad que me siento muy contento de comenzar de nuevo en mi carrera. Esperen mucha música, esperen muchas cosas buenas. Estoy trabajando con un equipo nuevo, Castecilla Entertainment. Estamos súper, súper agradecidos de que Castecilla nos da la oportunidad de trabajar con ellos. Contento, contento. Estamos trabajando en featuring. Estamos trabajando en una gira promocional. Promocionando el nuevo sencillo, Loco Corazón. Así que gente, apóyenlo, cómpranlo en iTunes y vayan a los shows que ustedes son los que apoyan a este artista. Y quiero que ustedes sean parte del crecimiento también de lo que es. Bueno, me pueden encontrar en Facebook. Simplemente chequen JC Mundo o JC Música. Y háganse a mi amigo, escríbenme sus mensajes y comentarios. Denle like, obviamente, a mis videos y a mis canciones. También estoy en Instagram por JC Música. Búsquenme ahí. Twitter, JC Mundo. Este, ¿qué más? YouTube, JC Música Worldwide. Este, estoy por todas las redes sociales. Así que, reach out.